Por favor, empiezo antes con una picadita, antes de lo que tengo para decirte. Y es esta increíble carta que una agrupación de los encargados, de los porteros, del sindicato de porteros, lanzó contra Guillermo Franchella, acaba de subirse esta información, no nos representa tu violenta corrupción. Le dicen a Franchella que hace de un portero medio psicópata, ¿no? Esto es espectacular, ¿no? Es como si un asesino serial es médico, entonces hay una huelga de médicos contra una película de asesinos seriales, ¿no? Claro, claro. Una verdadera estupidez. Es ficción, ¿no? Es una ficción. La serie, con todo esto además, es un récord absoluto, no solo por la serie en sí misma, sino por los hostigamientos de los amigos del kirchnerismo, ¿no? Anteayer me cuentan que mandaron inspectores del sindicato de porteros al edificio donde se transmite la serie y a todos los de la cuadra. Sigan, sigan haciendo un gran éxito, ¿eh? ¿La viste? Con sus estupideces. ¿La viste la serie? No, no la vi. No, tenés que verla, tenés que verla. Soy muy amigo de Duprat, su director. No, tenés que verla, tenés que verla porque está tan bien actuada aquí. Guillermo Franchet está espectacular. Sí, es extraordinario. El Pumagoy está espectacular. Todos están tan espectaculares. Increíble, increíble. Y está tan bien hecha. Vamos contra una serie, ¿eh? En total está bárbaro. La Argentina está en su gran momento, así que vamos con la serie. Nos anticipamos acá, ¿te acordás? Sí, totalmente. Bueno, a ver, ayer la interna al rojo vivo, ¿no? De la oposición, por segundo día en una semana, es decir, por segundo día en una semana logró desplazar del centro de la escena, Eduardo, la fero lucha intestina del kirchnerismo y el preocupante agravamiento de la economía. Primero fueron los radicales que montaron un homenaje a Alfonsín y terminaron hostigando a Macri. Ayer varios de los referentes radicales, por suerte, hicieron un gesto importante. Cerraron fidas con su aliado, tratando un poco de restaurar las cosas en Juntos por el Cambio. La verdad es que adentro todos saben que romper la coalición, esto es muy importante contárselo a los oyentes, porque cuando vos hablas con gente de adentro, del radicalismo, todo el mundo sabe que romper la coalición es suicida para todos ellos, para todos y cada uno de los miembros. No sé si esto piensa Manes, lo pongo un poco aparte, pero el radicalismo orgánicamente, el pro-orgánicamente saben que sería suicida. No la rompen, la verdad que no la rompen, pero las rasgan, las rasgan con su torpeza. Decir que la gorrita CSK 2023 viene en auxilio de la oposición desperdigada, porque la candidatura eventual de Cristina Kirchner es un gran aglutinador de la oposición una vez más, en un momento en que lo necesita la oposición. Siga, siga Cristina 2023, Guado, siga, preséntese, mande a hacer muchas gorritas porque no los une el amor, los une el espanto a la oposición, siempre hay que recordar eso. Y CSK 2023 es el pegamento de las partes despegadas. Bueno, se estaba apagando esta polémica absurda con el radicalismo y su principal aliado, cuando alguien sube a las redes sociales, ayer vos lo contaste, a Patricia Bullrich con Felipe Miguel, no solo lo contaste sino que sacaste a Patricia, sacaste a Felipe antes que nadie. Bueno, recordemos, Felipe Miguel es el jefe de gabinete de la RETA. Miguel había salido por los medios a decir que Patricia Bullrich era funcional al kirchnerismo, luego la abrazó cínicamente, como que no pasa nada, en una reunión y ella lo apartó y le dijo no me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso. Bueno, me hizo acordar a cuando una diputada peronista le pegó una trompada a Kunker, en pleno recinto. Graciela Camaño. Graciela Camaño. Por suerte, esta vez todo fue retórico, ¿no? Pero la diputada Camaño no acabó su carrera con ese exabrupto, te quiero aclarar. Al contrario, la hizo más popular. Sí. ¿No? Bueno. Pasará lo mismo esta vez, ¿quién lo sabe? Lo cierto es que ayer los medios kirchneristas deliraban de alegría con la interna a cielo abierto del PRO. Se hicieron una panzada. Una panzada, exactamente. Bueno, la coalición opositora, como decíamos ayer, se perdió la oportunidad en su momento de crear un reglamento interno para el funcionamiento, la operatividad, la convivencia, donde, por ejemplo, se estableciera cómo votar y unificar posiciones en el Congreso o los proyectos legislativos, o la disciplina que debe existir para no sacar los trapos al sol, por lo menos hasta la campaña interna. Por si esto estuviera ocurriendo en plena campaña de las PASO, en campaña oficial, no como ahora, bueno, son cosas de la campaña, de alguna manera, ¿no? Pero no, está ocurriendo muchísimo antes, ¿no? Bueno, no se hizo ese reglamento y lo que vemos ahora es un grupo de gente ambiciosa peleando como niños en una vidriera. No se puede convalidar el lenguaje violento de Patricia ni de nadie, pero tampoco las operaciones de doble juego que hace el larretismo. La anterior experiencia, ¿te acordás, Eduardo?, de una interna en el PRO, fue cuando Larreta compitió con Gabriela Michetti. Exactamente. Ahí recibió el apoyo de Macri. Claro, exactamente. Larreta tenía todo el aparato. Los fierros, la policía oficial, los aliados con empleados y con cama adentro. La ciudad toda tenía, la estructura de la ciudad toda. Pero tenía Macri. Claro, Michetti no tenía ni el apoyo de Macri, siquiera, ¿no? Perdió dolorosamente y nunca contó en público las perradas que le hizo el larretismo. Se las guardó para no perjudicar al partido. Pero las hubo, ¿eh? Sí. Las hubo y muchas. Y también para aquellos que apoyaron a Michetti. Y también, por ejemplo, Montenegro. Claro, exactamente, exactamente. Buen recuerdo. Y otros, y otros. Y otros. Bueno, se reproduce aquí la situación con dos diferencias. Macri tiene su corazoncista del lado de la más débil de esta historia, aunque intenta terciar desde arriba. Pero sobre todo Bullrich no es Michetti. Es una muñeca brava. Y anoche Santiago Kobadloff dijo que no se podía justificar su lenguaje violento, pero le dio con un caño al larretismo. Dijo, la agresión del larretismo a Patricia fue una decisión política deliberada. La respuesta de Patricia, un acto temperamental. Bueno, Larreta es sinuoso, es maestro del doble juego, y Bullrich es visceral. Veremos cómo procesa el electorado este episodio. No está claro todavía. Macri dijo anoche dos cosas que me parece que pegan en el clavo. En la oposición hay que dar el ejemplo y competir con las ideas. ¿Qué ideas están en pugna? Me pregunto todos los días esto, y te lo pregunto a vos. Bueno, Larreta es Paloma y Bullrich y Salcón. Uno va por el voto del centro y por alianzas flexibles para gobernar. La segunda va por la centro-derecha y pretende más shock que gradualismo, ¿no? No solo en lo económico, sino en todo. Bueno, uno es republicano flexible, digamos. La otra es republicano intransigente. No sé quién tiene razón, Eduardo. Es una discusión fundamental esta, muy seria. Pero no se escuchan los fundamentos de cuál debe ser la estrategia de poder, el plan de gobierno, el plan político, sino el ruido de sus ambiciones personales. Esos ruidos tapan, por ejemplo, que el gobierno está presionando desesperadamente a las empresas por la escalada inflacionaria que el gobierno desaltó con sus políticas. Que los industriales dicen del gran gobierno industrialista que la situación del sector productivo es alarmante. Que todos saben que congelar precios solo generará un mayor desabastecimiento. Que hay un flojo arranque de la hora 30. Las cadenas dicen que hay pocas ventas. Estoy leyendo los títulos de hoy. Los instrumentos viejos ya no funcionan en la Argentina. Que el Banco Central perdió 180 millones de dólares en tres días. Y que cayó 85% en la liquidación de divisas del agro. Después del dólar soja, claro, lo usaron antes, ahora lo pueden usar. Y que el gobierno va a frenar el bono de fin de año. Que el kirchnerismo pide para que no se incendie diciembre. Bono de 200.000 pesos que Zamora, gran amigo de Cristina Kirchner, entrega a los estatales santiagueños. O un presupuesto nacional, dicho sea de paso. Bueno, en otro plano, y esto me parece novedoso, ¿no? Está pasando algo en el inconsciente colectivo. O sea, ayer distinguieron a Nacho López. Con la gran mención Juan Bautista Alberdi por su trayectoria. Fue en el Congreso de la Nación, Eduardo. Y se transformó, ¿sabes? Lo contó Miguel Guiñazqui, que estuvo ahí. En un gran acto político donde se vivaba una y otra vez a Raúl Alfonsín. Alfonsín está en boca de todos. Por el libro de Juan Carlos Torre, por la excelente biografía política de Pablo Garchunov, porque se le escamoteó protagonismo en la película de Daring y eso le dio más relevancia, paradójicamente. Y por los homenajes del radicalismo este fin de semana. ¿Qué hay debajo de toda esta movida, más casual que deliberada? No solo un rescate justo de alguien que se equivocó en la economía, vamos a decir, se equivocó fiero, pero que fundó la democracia moderna. Un hombre bueno, acosado en su momento por la mafia sindical y por el pejotismo destituyente. No sé, flota en el ambiente, además, junto con la palabra Alfonsín, el deseo de una parte de la sociedad me parece de acabar con un régimen, de dar vuelta de página y lanzarnos a otra forma de la política y de la esperanza. Antes fue la democracia, quizá esta vez sea de verdad la república, quién sabe, ¿no? Es una conjetura mañanera, Eduardo, tal vez fruto de la ilusión. Junto con este fenómeno reflotan nombres como los de Nacho López, que cuando el periodismo y la intelectualidad ahora kirchnerista callaba, él fue capaz de hacerle una valiente pregunta por lo desaparecido al propio Videna en una conferencia de prensa. Se idolatran a Walsh, a Berbisky, a otros periodistas, pero se invisibiliza a un demócrata de verdad como Nacho López. Igual había pasado con Magdalena Ruiz Iñazú, que corrió enorme peligro llevando los reclamos de la madre de Plaza de Mayo a la radio, en medio de la más férrea censura militar, y con Graciela Fernández Mejide, que fue fundamental en las investigaciones de la CONADER. Las dos lo fueron, Magdalena y Graciela. Y también invisibilizaron a Ernesto Sábato, que escribió Nunca Más, y quien mismo llegó a ponerle un prólogo, ¿te acordás?, distinto, para tapar las denuncias que Sábato hacía sobre las facciones guerrilleras de la derecha y de la izquierda en los 70, que tan funcionales fueron a la dictadura militar, y que establecieron el crimen político como metodología de acción bajo el gobierno constitucional de Juan e Isabel Perón, que por supuesto fueron parte del problema, no víctimas, sino parte del problema. Es decir, ninguno de esos cuatro héroes de la democracia está en el Panteón de los Ídolos, donde están los exmontoneros. Los alumnos de los colegios no los conocen, a Nacho López, a Magdalena, a Graciela Fernández Mejide, a Ernesto Sábato, no los conocen, se los borró a todos, por adoctrinamiento. El kirchnerismo, que fue fundado por dos líderes, no hicieron nada por los derechos humanos, cuando las papas quemaban, de verdad, y por miembros herederos de la violenta orga de los 70, como le decían. Pero como dice la canción, la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y hay otra historia. Y está volviendo, Eduardo. Y así como las peleas menores de Bullrich y Larreta son un síntoma de frivolidad y ambición en la oposición republicana, el resurgimiento de Alfonsín y el rescate de estos héroes verdaderos también son síntomas. Son síntomas de que el relato y la mentira de la historia mañada se puede estar resquebrajando. Ojalá que sea así. Ahora es honor.